En lo gastronómico, debido a la experiencia que ya venimos teniendo, los gastronómicos locales, precisamente con el señor Enrique Joldán, que en este momento no está, le planteamos anormalidades que vemos provenientes de otros gastronómicos, precisamente de gente de Santiago del Estero, de Armeños, que son gente que no cumple lo normal de la sanidad en el tema de la abramatología, traen desde, puede ser, cabritos, costillales, no tan solo que lo traen de Santiago del Estero, lo traen de otra fiesta en la cual a lo mejor le quedó viejo, lo vuelven a congelar, lo traen acá, vienen acá, lo ponen en su colectivo, sustentando. Y otra de las cosas que no sabe la gente, los controles abramatológicos que hace la municipalidad, por la zona de las vías donde estamos nosotros, la abramatología tiene que ir acompañado de la policía por la constante agresión que le provoca a esta gente, a los abramatólogos. Esto desde hace ya cuatro años que se acompaña por la policía, no así en los otros lugares privados. Tengo suerte de trabajar en otro lugar privado, y en eso no hay ningún problema. Después otra de las cosas en el cual queda mal el festival, el festival en sí, o sea, el alrededor del festival, que esta gente nunca da una lista de precios. Y al momento de cobrar, aumentan todos sus precios y lo ajustan a qué? Por el hielo, por los cubiertos, por el pan, por el espectáculo, cobrando cada cosa entre 50 y 70 pesos, todo para poder llegar al mundo que ellos han cobrado. Pero en una palabra, le están robando a la gente. Lo que nosotros proponemos es que medianamente se centre más en la gente gastronómica loca, aunque es tan adecuado para tenerlo, en proveedores locales, porque nosotros nos abastecemos de proveedores locales, la mano de obra local, porque nosotros tomamos a la gente. Esta gente de Santiago del Estero trae su empleado, el cual le arma la carpa, le hace de mozo, parrillero, lo que sea, le hace de electricista. ¿Qué pasa hoy en día si una de esas parrillas que no tiene el electricista, en lo cual nosotros tenemos electricista matriculado, le pasa un percáncer? Que Dios no quiera, como dicen, muere electrocutado. ¿Quién es que va a pagar eso? Lo va a pagar la Municipalidad de Jesús María, y a su vez lo vamos a pagar nosotros, que somos los vecinos de Jesús María. O si en una palabra lo vamos a pagar nosotros, porque un juicio de 2, 3 o 5 millones de pesos lo termina pagando nosotros. Entonces, ¿cuál es la idea? De trabajar con gente local, como se hace en Villa María, que respetan la mano de obra local, la gente, los gastronómicos locales y los proveedores locales. Es lo que veníamos a plantear. Y fue bien visto. Fue bien visto. No es que nuestro pedido no fue tomado en cuenta, solo que no estamos en tiempo para implementarlo en esta doma. En esta doma ya se vienen muchos cambios que a nosotros me parece bárbaro para ir creciendo. Pero bueno, ya para el año que viene la idea es también tomar estos cambios para tener en cuenta. Me decías que esta gente incluso duerme ahí en las mismas carpas. Bueno, eso no es novedad. Esta gente no va a invertir en su empleado pagarle una pieza. Entonces ellos lo que hacen una vez terminado a las 3, 4 de la mañana a su trabajo, tapan con lona en frente de su negocio y esta gente duerme, pero no está en la cocina, en los lugares donde no hacen hacer cursos de manipulación de alimentos y después estas personas están durmiendo ahí tiradas en colchones. Otra de las cosas. Sus cocinas, la de los termenios, los santiáneos, no tiene piso. La cocina de Roldán, de Enrique Roldán, que es el lugar de los muchachos conocido, nosotros tenemos piso. Ustedes calculen, si se le cae un pedazo de carne en medio de la tierra, ¿ellos lo van a tirar? Es imposible. Obvio que lo van a lavar y lo van a volver a poner. Y así hay montones de irregularidades. Tengo fotos donde ellos han puesto la mesa sobre las vías del tren. Eso sí, son los días que se desborda. Pero sobre las vías del tren van los inspectores municipales con la policía y no le hacen caso. Y obvio, le abran acta. Pero ellos se van. Antes que termine la doma se van y al otro año viene otra persona con otro nombre y ese acta se perdió. En cambio nosotros si hacemos algo mal, el acta va a caer en mi casa y yo voy a tener que responder por lo que yo hago mal. Este año el festival tomó la decisión de que la gastronomía sea aquí local. ¿Creen que ustedes que haciendo un buen planteo se puede llegar a un buen punto en el que viene? No te entendí que este año la gastronomía del festival es local. No, sí, eso está muy bueno. Eso está muy bueno. Sí, hay que tener cuidado que medianamente haya la gente incapacitada para brindarle un excelente servicio a lo que viene. Pero eso está espectacularmente, lo veo. es decir, que no, 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 pero ahora que va a tener que va a tener una feina. Gracias.